Hola amiguitos, bienvenidos al video para el canal de JNS Corven, hoy vamos a aprender a usar el MSI Afterburner si no lo tienen lo primero que tenemos que hacer es instalarlo desde la página de MSI les dejo el enlace en la descripción y el comentario fijado por mi aquí podemos seleccionar el idioma, colocamos español o inglés como querramos o cualquier otro idioma, damos ok siguiente, acepto todos los términos del contrato, si quieren leerlo, ahí está en esta parte es muy importante, debemos dejar que este que dice Riva Tuner Statistic Server esté activo, este es el programa que nos deja monitorizar todos los componentes de nuestra computadora en nuestros juegos, le damos siguiente, siguiente, instalar y listo, esperamos unos segunditos mientras instala podemos tomarnos un cafecito muy rápidamente porque realmente la instalación es muy muy rápida, no tiene ningún inconveniente, bien ahora una vez que ya lo tenemos instalado vamos a instalar también el otro, el Riva, que es para lo que son las estadísticas en la pantalla esperamos aquí unos minuticos, nos va a pedir el idioma, le vamos a decir que en español y le vamos a decir siguiente, acepto los términos de la licencia, siguiente, siguiente, instalar bueno mientras instala les comento, MSI Afterburner es un programa que nos sirve para mirar todas las temperaturas estadísticas todo lo que está pasando en la computadora, sobre todo en la tarjeta de video y también sirve para hacerle overclock a nuestra tarjeta de video una vez que termina la instalación simplemente le quitamos el chulito de ver, le dame y le damos terminar y aquí está lo que es nuestro MSI Afterburner como ahorita no tengo una tarjeta de video, si no tenemos es una integrada pues no se le puede hacer absolutamente nada a la tarjeta de video pero para lo que lo necesitamos está perfecto después haremos un video de que se hace con este tipo de opciones para hacerle overclock a la tarjeta pero ahorita lo que queremos es mirar todo en pantalla entonces, si queremos ver todo en pantalla vamos a dar clic acá, en este icono y aquí nos va a mostrar todo lo que el MSI Afterburner puede leer de nuestro computadora que es mucha información y es muy útil nos puede leer temperaturas, uso de la RAM, uso de la VRAM, uso de temperaturas de nuestro CPU por cada núcleo o en general, temperaturas de la tarjeta de video, frecuencias mejor dicho, tiene un montón de información que nos sirve para poder ver el comportamiento de nuestra máquina pero entonces nosotros queremos ver que esto se vea en el juego y que se vea de una forma clara y se vea bien chévere entonces lo que vamos a hacer es ir a este engrane en el engrane vamos a ir a la pestaña donde dice monitorización le doy clic y aquí nos va a aparecer todo el apartado que podemos colocar en nuestra pantalla incluso en algunos dispositivos compatibles como el teclado Logitech que tiene pantalla se puede colocar este tipo de cosas en el teclado o en otro tipo de dispositivos compatibles pero por ahora lo vamos a hacer en lo que es en nuestra pantalla principal vamos a buscar los apartados como un ejemplo les voy a mostrar por ejemplo velocidad de fotogramas le voy a dar clic acá le voy a decir mostrar información en pantalla y yo quiero que me lo muestre como un gráfico y texto entonces le doy clic acá le digo texto y gráfico y también puedo cambiarle lo que es el nombre entonces le voy a decir acá en el nombre le digo clic y puedo cambiar lo que yo quiera lo que se me ocurra tarjeta de video, GTX cualquier cosa podemos colocarle otra cosa que quiero entonces por ejemplo es la temperatura del CPU entonces lo puedo hacer por núcleo o este que es en general le voy a dar clic acá en mostrar información en pantalla y digamos este solo lo quiero en texto y así sucesivamente es cuestión de buscar lo que nosotros necesitemos y sale le ponemos aquí mostrar información en pantalla y texto ahora le vamos a dar aplicar voy a cerrar este porque ya no lo necesitamos voy a abrir Minecraft para mostrarles cómo funciona cómo se ve en la pantalla y una vez que esté en la pantalla les voy a enseñar cómo modificar un par de parámetros más para sacarle el máximo jugo entonces vamos a darle aquí entrar a juego y una vez entremos en Minecraft vamos a ver cómo funciona y cómo detecta nuestro juego y nos muestra la información en pantalla este lo podemos minimizar no me deja por las configuraciones aquí mientras va abriendo el Minecraft que está como lento vamos aquí ahora en información de pantalla y vamos aquí donde dice más esto lo podemos hacer en vivo cuando ya está el juego abierto no hay ningún problema nos pasamos a esta zona este ya lo podemos cerrar y aquí tenemos varias cosas interesantes miren que aquí ya está lo que es la temperatura del CPU y los FPS que está manejando ahorita Minecraft y también tenemos este que es la temperatura porque le puse que estuviera en gráfico en gráfico y en mentira creo que solo bueno aquí lo podemos ver en las opciones podemos ver que fue lo que puse información de pantalla monitorización y podemos ver que este está solo en texto pero también lo puedo poner en texto y gráfico entonces aquí ya me muestra la temperatura y los FPS y me los muestra también en gráfico bien ahora entonces como les decía vamos a información de pantalla vamos a más y se nos abre esta pestaña en esta pestaña tenemos varias cosas también interesantes podemos acomodar el tamaño de nuestras gráficas por si no lo podemos leer fácilmente esto es para la detección de las aplicaciones entre más nivel más nos toma en diferentes aplicaciones recomendado dejarlo en bajo ahora este es el modo oculto no lo recomiendo aquí viene algo interesante que es el límite de FPS del juego como tal o sea si yo le pongo 1 miren que el juego empieza a correr a un FPS por segundo a un FPS le pongo 2 3 le pongo 30 y ya se ve más rápido eso es para limitarlo aquí le ponemos 0 para que no haya límites o si queremos limitarlo pues ponemos ahí el número que nosotros estemos buscando aquí esta parte es para que se activa o se desactive esta es para que se vea en vector 3D o en raster 3D que se ve mucho mejor y tenemos aquí otro tipo de cosas interesantes por ejemplo si activamos este le activamos como una casilla negra en la parte de atrás para poder leer bien lo que son la información miren que yo lo desactivo y lo retiro lo activo y lo coloco este es para colocarle esta sombrita si queremos colocarle una sombrita en las letras entonces dependiendo de la visibilidad que nosotros necesitemos si este es para aumentar y disminuir el tamaño entonces ahí queda perfecto otro truco y el último que les vamos a enseñar por ahora en este video es ir aquí a opciones en información de pantalla podemos colocar comandos accesos directos del teclado para desactivar o activar las opciones entonces por ejemplo alt S y aquí le voy a poner alt D si le coloco acá aplicar y estoy en el juego y le coloco alt D alt D me dejo viendo un chispero porque debería esconder ahí está con alt S activo las gráficas y con alt D las desactivo eso es para no tener todo el tiempo las gráficas en todo momento entonces alt S activo las gráficas entonces voy a ampliar acá y pueden ver que aquí puedo ver las gráficas sin ningún problema así podemos mirar las temperaturas todo de nuestro computador si has llegado hasta acá te recomiendo mi video de el secreto máximo que oculta uno de los Excel antiguos y es impresionante que oculta como un juego que se llama el cuarto de las almas torturadas para que lo vean cualquier cosa no duden en escribirlo y vamos a empezar a hacer videos así súper pequeños didácticos que nos funcionan a todos los que jugamos a los que tenemos computadoras que queremos mirar como está funcionando cuando editamos mejor dicho para todo nos sirve esta opción no se pierdan el próximo capítulo de MSI Afterburner que vamos a hacerle overclock a una tarjeta bueno hasta la próxima amiguitos las que nos siguen no se pierdan las que nos siguen